¡Qué olé compadre! Mi nombre es Camilo Torres de Tres Gruperos, señor de las canas, el señor, el lobo feroz de Televisa, señor, aquí de Mexicali, ¿verdad? El señor, el lobo marino de Mexicali, el señor de las canas, el viejo mar. Le quiero decir a toda la gente que está aquí presente, a las familias, señores, señoras, todas las personas, muchas, muchas gracias por recibirnos. La verdad, Tres Gruperos está diseñado para esto, para conocer a las familias de Mexicali y que ustedes conozcan un poquito más de lo que es hacer un programa de televisión. Así que gracias, gracias a todos ustedes que están aquí, gracias a las familias que nos atendieron, a las personas que vinieron a escuchar la música, a los familiares que vinieron también a echarse un taquito, a los señores de la llantera, a todos, muchas gracias. A los músicos, a los músicos, de verdad, un aplauso grande, a sus padres, de los músicos, porque los músicos tienen 13 años y 15 años y 12 años. Y Jeremy, ¿cuántos tienes, 15? Jeremy está por ahí. Él es el músico invitado también, Raúl, con su familia, todos, gracias, gracias de verdad para Televisa, para Canal 4, es un gran placer estar con todos ustedes. Un saludo para la pariente, ahí para la hermana, para la hermana que es monjita también, que ahí cada rato va para la confesión. Pasar el micrófono para que se despida Suchito y arrancarle unas palabras a los músicos. Así es, chicos, así es, chicos, la verdad, tres gruperos, la verdad, muchas gracias, muchas gracias. Ay, disculpe, es que Renatita, Renatita se me puso a un lado. Aquí estoy con mi princesa, con el amor de mi vida, mi chaparrita chiquitita, dile, amo papá. Amo. Amo, eh, ¿qué tal, eh? A ver, otra vez, amo papá. Amo. Amo, eso. Señores, tres gruperos, Televisa, la verdad, Mexicali, la verdad, muy bien los muchachos, muy buena música y la verdad, Félix, estos muchachos. Entonces, en la próxima grabación es un hecho, yo me encargo de que traigamos ya sea la tuba o traigamos un tubo, ah, un tubo para darles a ellos, un tubo para darles a ellos porque no se liberaron a darles a ellos. No, 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 o el barro. No, pero vinieron muy armados los muchachos, muy buenos músicos, muy buenas canciones. Y vamos a pasarle el micrófono ya de verdad para que despida, despida bien al señor Raúl Eiva. Raúl Eiva. Órale, pues muchas gracias a toda la familia que nos atendió aquí, nos trataron muy bien Suchito, a toda la familia Villapudúa. Y a toda la gente que se vino a escuchar la buena música por acá, a los muchachos, este, que le sigan echando ganas, van muy bien. Tienen muy pocos, muy pocos años para lo bien que tocan. Este, pues ese es un camino muy difícil, pero que todo se puede. Así que, todo para adelante, ¿verdad, jefe? Gracias señoras, esto es Televisa Mexicali Canal 4 y nos vemos en la próxima locación de Tres Gruperos. ¡Gruperos! Ahí nomás, arriba Sonora. ¡Cállate naranjero! Y arriba Culiacán Sinaloa. ¡Uh! Arriba, pero arriba Sonora. ¡Gracias!